¿De dónde salió Activision? Bien, esta es una empresa estadounidense de videojuegos fundada el 1 de octubre de 1979 por cuatro antiguos empleados de Atari, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller y Boat Wilhelm. Su objetivo principal era crear y distribuir juegos para las entonces populares consolas de videojuegos Atari 2600 y otros sistemas de entretenimiento de la época. El nombre Activision proviene de la combinación de las palabras active y television lo que refleja su enfoque en el entretenimiento interactivo y su deseo de diferenciarse de otras compañías del sector. En 1980, Activision lanzó su primer lote de juegos para la consola Atari 2600 que incluían títulos como Fishing Derp, Boxing, Cheekers, Dragster y Bridge. Estos juegos se distinguieron por llevar los nombres de los propios desarrolladores en la portada, una práctica poco común en ese momento. Uno de los juegos más icónicos de Activision fue Pitfall, lanzado en 1982 y creado por David Crane. Este fue un gran éxito comercial y recibió elogios por su jugabilidad y gráficos innovadores en ese momento. A lo largo de la década de 1980, Activision continuó lanzando títulos exitosos y se convirtió en uno de los principales actores de la industria de los videojuegos. En 1986, la compañía se fusionó con Infocom, una desarrolladora especializada en juegos de aventuras de texto, lo que les permitió diversificar su catálogo de productos. En los años siguientes, Activision enfrentó algunos desafíos y cambios en su estructura organizativa, incluida una adquisición por parte de Mediagenic en 1988. Esto conllevó al cambio de nombre a Mediagenic. Sin embargo, a principios de la década de 1990, decidieron retomar el nombre Activision, debido a la popularidad y el reconocimiento de su marca. A principios de la década de 1990, Activision tuvo algunos desafíos financieros y de reestructuración. En 1991, la compañía se declaró en quiebra debido a una serie de factores. Incluido problemas de administración y el declive de las ventas de videojuegos para las consolas de 8 bits de Atari, que estaban llegando al final de su ciclo de vida. Durante este periodo, se produjeron cambios en la dirección de la empresa y una serie de fusiones y adquisiciones que afectaron su identidad corporativa. En 1992, Activision se reorganizó y volvió a emerger como una fénix. Bien, para ese momento retomó su capacidad de empresa independiente, superando los desafíos financieros y recuperando su posición en la industria de los videojuegos. Se centraron en desarrollar y publicar juegos para consolas más avanzadas que estaban emergiendo en ese momento, como el Sega Genesis y el Super Nintendo Entertainment System o SNES. La compañía continuó lanzando títulos populares y consolidando su posición como un importante actor en la industria. Algunos de los juegos notables que lanzaron durante esta década incluyen En la década de los 2000, Activision siguió expandiendo su catálogo de juegos y se destacó por su enfoque en los juegos de acción en primera persona y las franquicias de deportes. En 2021, adquirieron la desarrolladora Neversoft, creadora de la popular franquicia Tony Hawk Pro Skate, que se convirtió en un éxito duradero y una serie emblemática para la compañía. En el 2003, Activision adquirió Infinity Ward, la desarrolladora detrás de Call of Duty, un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Esta franquicia se convertiría en uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de los videojuegos y el nombre Call of Duty se convertiría en el sinónimo de juegos de disparos en acción intensa y en multijugador. En 2004, Activision lanzó World of Warcraft, un MMORPG, juego de rol en línea multijugador masivo, desarrollado por Blizzard Entertainment, una de las compañías más grandes que formaba parte de la fusión con Vivendi Games en 2007. World of Warcraft se convirtió en un fenómeno cultural y fundamental y fue fundamentalmente para el éxito de la nueva entidad, Activision Blizzard. En julio del 2007, Activision y Vivendi Games completaron sus fusiones para formar Activision Blizzard, una de las compañías más grandes y exitosas de la industria del entretenimiento interactivo. La fusión combinó las fortalezas de ambas compañías y les permitió expandirse aún más en el mercado global de videojuegos. Entre el 2008 y el 2010 sucedió un episodio. Activision Blizzard lanzó varios títulos exitosos, incluidos Call of Duty Modern Warfare 2 en 2009, que se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la década. También continuaron expandiendo la franquicia de World of Warcraft, con expansiones como World of the Link y World of the Lich King y Cataclysmon en español, manteniendo una base de jugadores masiva en el popular MMORPG. En 2011, Activision Blizzard lanzó Call of Duty Modern Warfare 3, otro éxito rotundo en la serie de Call of Duty. Además, en el 2012 lanzaron Skylanders Squirrel Adventure, un juego de acción y juguetes interactivos que se convirtieron en un éxito sorprendente, y sentó las bases para una nueva serie de juegos y juguetes llamada Skylanders. También adquirieron a la desarrolladora de juegos móviles, King, responsable del popular juego Candy Crush Saga. En 2014 lanzaron Destiny, un ambicioso juego de disparos en línea desarrollado por Bungie, los creadores originales de Halo. Aunque el juego recibió una recepción mixta, estableció una base de jugadores leales y dio un lugar a expansiones posteriores. En 2015, Call of Duty Black Ops 3 se convirtió en otro éxito para la serie, además de Overwatch, un juego de disparos en equipo y altamente competitivo. Fue lanzado en 2016 y se convirtió en un fenómeno global, obteniendo numerosos premios y una gran base de jugadores. En 2017, Activision Blizzard adquirió la franquicia de juegos de acción y disparos Destiny de Bungie, asumiendo el control total de la propiedad intelectual. También anunciaron planes para una liga profesional de eSports centrada en Overwatch, conocida como la Overwatch League, que debutó en 2018 y se convirtió en una parte importante del crecimiento de los deportes electrónicos a nivel mundial. En septiembre del 2017, Activision lanzó Destiny 2, la secuela del juego de disparos en línea desarrollada por Bungie. El juego fue bien recibido por los fanáticos y críticos y atrajo una base de jugadores considerable. También en 2018, Call of Duty Black Ops 4 fue lanzada al mercado, un cambio significativo en la serie al eliminar la campaña para un jugador, en favor de un enfoque exclusivo en el modo multijugador a modo de Padre Royale llamado Blackout. En agosto de 2019, Activision Blizzard sufrió una controversia significativa con respecto a su juego móvil Diablo Immortal. Durante la Viscount de 2018, se anunció que el próximo título de la franquicia de Diablo sería un juego para dispositivos móviles, lo que provocó una reacción negativa. De los fanáticos que esperaban una secuela para PC. En octubre del 2020, Activision Blizzard lanzó Call of Duty Black Ops Cold War, una nueva entrega en la serie de Call of Duty. El juego fue bien recibido y continuó el éxito de la franquicia. En agosto del 2021, el estado de California presentó una demanda contra Activision Blizzard por discriminación sexual y acoso laboral. La demanda alegaba una cultura tóxica en la empresa y desencadenó una investigación intensa y una serie de cambios en la alta dirección. Llegando al 2022, Microsoft anunció en febrero la compra de Activision por casi 69 millones de dólares, en lo que se convertiría en la adquisición del gigante tecnológico y la mayor operación de este tipo en el sector de videojuegos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Te invito a que le hagas un like y nos vemos en el próximo Respawn.